Este es el panorama del COVID-19 en Envigado. 1,805 personas han sido diagnosticadas con el virus. De ellas, 1,184 se han recuperado, 600 lo mantienen activo y 21 más han fallecido. De las personas que están contagiadas, 591 están en casa y 9 hospitalizadas. La mayoría de los contagios se han registrado en las zonas 7, 6, 9 y 3, la parte central del municipio. El mayor problema de Envigado es la ocupación de los centros asistenciales, aunque los servicios de hospitalización general están al 64% de su capacidad. Las unidades de cuidados especiales no tienen espacio y las de cuidados intensivos continúan en el 94%. Camas de cuidados intensivos seguimos con una ocupación altísima, entre el 90 y el 100%, pero la buena noticia es que la semana pasada pudimos abrir ocho camas de cuidados intensivos en la clínica oncológica de Antioquia, una iniciativa privada de apoyo al municipio y con el apoyo de la gobernación de Antioquia. Envigado es el cuarto municipio después de Medellín, Bello e Itagüí con más casos de coronavirus activos.